Bienvenido a los luciérnagas. Siento él. No os conocían. ¿Y él? Está bien. La han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme donde... Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joey. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camino. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Planta. Superior. Al fondo. No. 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 ¡Himparo! ¡Registrán la planta! ¡Mierda! ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.